Venita Está muy triste ahora Está muy triste ¿Qué pasó? Están callados Está muy sofocado ahora Es verdad Pásale, pásale No, no, no Ah, no, pues Tengo que agarrar su número Bueno, pues, entonces Mande saludos A todos sus amigos A todos los de YouTube Y las admiradoras, dice Y las admiradoras ¡Me muerdas, cabrón! Estoy practicando Bueno Ah, mira ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues le dicen Cirulay Le dicen Oso Le dicen Oso Está igual que aquí, ¿no? Que el rancho de los choros El cuanto porque tan caro Las rojas de Rosarito Bueno Así que le fue mal La pesca la vez pasada Si agarramos Solo tres mojarritas Nada más No, pero yo no pesqué nada ¿Vio el último video? Sí Ah, ¿cómo que no lo va a ver? ¿Verdad? No, no, no Estoy quejando Hay que subir Dale pues Dale, suerte Buen día Buen día, bye, bye Ideal para los niños aquí Esta poquita Vamos a tirar la atarraya A ver cómo nos va Tiene un seguro, ¿verdad? Tiene un seguro A ver tá� A ver ¡Qué tal! A ver A ver A ver A ver Bels Casi me bota porque está rebalosa la piedra. Casi me bota porque está rebalosa. Casi me bota porque está rebalosa. Casi me bota porque está rebalosa la piedra. 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 Casi me bota. 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 hay un montón muy bien ¿Qué le vas a echar a ver? ¿Para qué? ¿Puicharro? No, un cerro molido para que puedan comer, ¿verdad? ¿Otra? ¿Otra bien locura, eh? ¿Este? ¿Otra? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene de acá? ¿Qué es lo que tiene de acá? Ahí está, ya se está haciendo la fritanga. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué? ¿Nos vamos a perdonar? ¿Qué es lo que más de acá? No. ¿Otra, otra? ¿Otra, otra? ¡Otra, otra! Ya van a venir las gracias. las sardinitas están bien son ricas oh nice mommy i try i try mommy wow sardinitas mira cuántas ahí andan las sardinitas wow esas son bien ricas esas me encantan ahora nos va a ir a tirar al agua espérate amor que saque la tarraya para que la tire de nuevo mira siempre trae más mira ese se come también no mira mamá que sacó Uriel es que se come también es la caiba 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 ah si es caiba ah si es caiba ah ja ahí están los pezcitos tan chiquitos pero ahí está siguen los pescadores es la caiba es la caiba ahí están todos los pescaditos ya limpioquitos oiga ya está el disco ya no es para que saquen los peces ahí está ahí está mire ahí está la fritanga que vean que han que ser chiquitos los sacamos pero si no nos lo comemos igual nos desperdiciamos y está grande andale está bueno está bueno te mande un saludo un saludo a youtube a todos los que nos están viendo lo malo es que hay muchas algas ¿verdad? no hombre nosotros agarramos un chiquilinínín han dejado un saludo a suerte los los peces tenía un saludo a suerte los peces han ido a suerte a suerte y a suerte ¿Quieres más? Mami Damien Muy bueno Me cate un chiquitín Pesamos puro charalito Y están bien buenos en la verdad Bien buenos Bien ricos Es lo malo de traer cosas Cargar Pero todo bien Muchachas Un saludo para YouTube Van a salir en YouTube ¿Qué creen? Que YouTube nos mandó una notificación ¿Quieren ver? Bueno Ahí les va Mírenla 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 Bueno pues Estamos muy contentos Y muy agradecidos Con todos nuestros suscriptores Gracias a ustedes Hemos alcanzado Los 100 suscriptores Sí Para nosotros Es una alegría De que haya gente De que haya gente Que le gusta ver nuestros videos Y esperamos que sigan viéndonos Y recomendando nuestro canal Para que así puedan suscribirse más Y seguir nosotros adelante Entreteniéndolos Y enseñándoles nuevos lugares Vamos a seguir haciendo videos Acá en Rosarito Quizá ya no Porque nos vamos para Canadá Pero desde allá Subiremos videos También de los paseos Que realizaremos Gracias a ustedes Estamos muy felices Y muy contentos Los que ya se suscribieron Qué bueno Y muchísimas gracias Y los que no Suscríbanse Gracias Bye Bye Bye